Hola a todo el mundo, soy Skade Y hoy os traigo Un vídeo matando a el pingüino Que bueno, diréis, vaya mierda de vídeo Pero es que Tenía que subir vídeo para hoy Y no podía porque, mirad Me estoy haciendo de ágil Y no estoy ni reseteado Ni tengo la mitad del set Y bueno, ya que no sabía que subir No podía matar en coliseo, no podía hacer nada Pues mirad, me ha surgido la ocasión Y como necesitaba camas, pues estoy haciendo esto Veis que ya tengo Set Ay, el sombrero y la capa del set Y el cinturón rasgabolario Son muy buenos Bueno, aquí estoy con TacticVictor Y unos amigos en Skype Y por eso lo pondré a veces Porque me escriben algo por Skype Y tengo que leerlo Y bueno, aquí veis que pego con las dos bombas Que, claro, ahí os enseño Los stats Y... Muy, muy mala ágil Y la int ha bajado, pero no está del todo mal Bueno Ha sido una partida de 23 minutazos O sea, muy larga Porque... A las cagadas que haremos Por ejemplo Que no sabíamos que el pingüino tenía un hechizo Que se llama... Bueno, reenviaba los daños Todos Y de dos enemigos Y veremos que la sacra Pega dos paulsazos Que le follan de mala manera Aquí os enseño Las cosas como tengo el set Y... bueno También es... Creo que voy a dejar el... El Jopu Durante un tiempo Porque... No tengo camas Para el team Y el team Es el principal De este canal O sea Sin mi team O sea, no, no O sea, el team Es el personaje principal Del canal Y bueno También quería deciros que Muchos diréis Tío, me he suscribido a tu canal Eso es en broma Eso lo decimos el Victor y yo Porque me he copiado del Victor No me he copiado del Victor Yo ya lo tenía pensado Que me iba a hacer de Aji Al Setas Porque me gustaba mucho el Setas Aunque ahora le han hecho muy muy feo Y... Yo quería Como... Nerfearon las llamillas y todo Pues... Yo quería El Setas Y bueno Aquí vemos Les hice ese Reenvío de daños Y también tenía que deciros que Cuando sea de Aji Ya volveré O sea, cuando yo tenga El set entero de Aji Y tenga El... El... Joder Puta Ya vuelvo a Comentar un poco Que estoy un poco dormido Y bueno Cuando ya tenga El... Me haya reseteado Subiré vídeos de Enseñando el... Cómo pegan las bombas Cómo pego con Pulsa Y pulsar Cuando me pego con el capuz y todo Y... Ya pondré un cualizo así Porque un vídeo de solo eso Es bastante aburrido No sé cuándo Seré... Me haya reseteado A lo mejor voy yo a Kimbo Solo me falta Kimbo Estoy en la última sala Que... Bueno Y... Y... Fui con mi gremio O sea, es que Para la gente que quiera venir Uniros a mi gremio Yo llevo a Mazmorras Y si me pedís Coliseo Si estoy así Ya no tengo grupos Doy grupo Y bueno Yo juego bastante Con mis suscriptores Con la gente que tengo en el gremio Así que bueno Y también Para la gente que me quiere en Skype Por ejemplo Celestix No es de Tini Pero... Me pidió el Skype Yo se lo he dado Y... Mira Hablamos Y dice que a lo mejor se pasa A Tini Blas Ya haré un vídeo con él Porque es también estimador Y... No sé Me hace gracias Y otro personaje Y bueno Yo voy haciendo un poco el imbécil En este vídeo Porque no sabía que hacer Estaba muy lejos Pego muy mal con Arcabuz Y... Es que Soy de Inte Con tres partes De Aji Y lo demás de Inte Pero con trofeos de Aji Es una cosa muy muy rara Pero mira Voy yendo así Y... Bueno También Quería deciros que Seguramente Cuando saca Frigos 3 Eh... Os traeré el primer día Mazmorra de Frigos 3 Con un amigo mío Se llama Marquieca Es el putísimo amo Tiene muchos personajes Nivel 200 Y lo conocí cuando era Nivel 130 Él Hace ya mucho Y por eso Es un gran amigo mío Y bueno Ya os traeré algún vídeo Por si Seguramente Muchos de los suscriptores Que tengo No seáis Ni 190 más Que seguramente Habrá alguno Sin más de uno Pero A lo mejor No habéis pasado Todas las mazmorras de Frigos 3 Que hasta Morsa Yo voy por Zil Pero me llevará Él en un día Me puede pasar Todas las mazmorras En un Pliki Así por decirlo Y bueno También Bueno El vídeo Ya quedan muy pocos Motros Pero es que Los deja invisibles Y encima Son como El dopebol Sram Que es muy cabrón Ese dopebol Porque Te mete O sea Te pega Y no No sale en el de esto Y bueno Aquí va a ser Jugarreta Pero no tengo 11 PA Que me gustaría Mucho tener 11 PA Pero No se como Tenerlos Con el set De Aji Solo con un Exo APA Que sería el Rasgabola Porque Yo he visto Exos de PA Rasgabola Pero Soy pobre Ya veis que Tengo que Vender el set Tengo Antes De Comprarme El set As Y estoy vendiendo El set De Miyopu Que ya tengo Comprador Es del Daddy Yankee Que no se porque lo quiere Pero me lo quiere comprar Y bueno También ya dejamos Que soy un mendigo Que busco dinero Y bueno No sabía que decir ya No se Si queréis Ah si también No se si lo dije ya Que Los retos personales Que ya os explique Ponedme vosotros Retos personales Que Los intentaré hacer Que no os paséis mucho Porque no soy un pro player Pero bueno No soy un pro player Pero me defiendo Y bueno Ahora esto Lo pondré Con un poco de música Y likes Si os ha gustado Y hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!